Buenos días, soy el Padre Pedro Jesús Marmolejo Picasso. Actualmente me encuentro en la parroquia de San Fernando, en la zona Esmeralda, de Atizapán de Zaragoza. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, continuando con esta reflexión sobre el pan de vida, estamos ya al final de este discurso. Estamos en la parte más polémica. Los judíos se encuentran aferrados y comienzan a cuestionar las afirmaciones de Jesús. No comprenden. Nos está ofreciendo su cuerpo, su sangre. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Es una expresión. una expresión que quiere decir vida, que quiere decir entrega total. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Por eso es la reacción tan fuerte para este grupo de personas. ¿Cómo este hombre puede darnos su carne para comer? Ellos no entienden las palabras de Jesús porque todo lo tomaron al pie de la letra. Carne y sangre quiere decir expresión de vida. Quiere decir entrega total. comer la carne de Jesús que quiere decir aceptar a Jesús como el nuevo cordero. El cordero de Pascua cuya sangre nos libera de la esclavitud. la sangre la sangre era la señal de vida. Por eso beber la sangre de Jesús significa asimilar la misma manera de vivir que marcó la vida de Jesús. Y esto es lo que nos trae vida. No es celebrar solo el maná del pasado sino comer este nuevo pan que es Jesús su carne y su sangre. Por eso hoy la palabra de Dios nos hace esta gran invitación alimentarnos sacramentalmente pero también alimentarnos de su palabra que da vida. Alimentarnos de la palabra nos va a ayudar a asimilar las enseñanzas de Jesús y de esa manera vamos a comprender la dinámica de nuestra vida. Esa es la forma de cómo podemos vivir de una manera distinta. Acércate a Jesús pan de vida. Acércate a Jesús a través de su palabra. Su palabra te va a transformar su palabra va a cambiar tu manera de pensar tu manera de ver las cosas tu manera de percibir el mundo que te rodea. Nuestros grandes conflictos en la vida son porque tenemos una forma de ver la vida muy restringida y es el ejemplo de estos personajes no miraban más allá solo miraban lo que ellos conocían lo que ellos sabían que era la ley y no estaban abiertos y ese es el gran riesgo por eso Jesús ha venido para iluminar nuestra vida para iluminar y tener un panorama más amplio de la vida y del mundo al lado de Jesús todo es claridad alimentándonos de Jesús comprenderemos y asimilaremos toda experiencia de vida asimilaremos las cosas que en algún momento no entendemos vamos a trascender yo te invito a conocer más a Jesús para cambiar tu percepción limitada Gracias por ver el video.